No te pido perdón No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que con una torpeza Te quise y te quiero Aunque espante ya Yo me quise vengar El daño está hecho Te explico que olvides Amor podrás A una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esta es la historia No, 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 no No, no, no